Inspírate con estas historias de vida. El Día Internacional contra el Cáncer Infantil conmemora la lucha, la fuerza y la tenacidad de los niños y niñas que viven con esta enfermedad. En Tu Salud Guía queremos compartirte 5 frases que retratan la experiencia de estos pequeños con su diagnóstico y su amor por la vida. Activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Comparte tu historia con nosotros. Juntos podemos ayudar a más personas. Gracias a investigaciones como Historias de Vida de Niños y Niñas con Cáncer, Construcción de Significado y Sentido, de la Revista Colombiana de Enfermería en el año 2016, podemos compartir las siguientes frases, las cuales son resultado de sentimientos, sensaciones, dolores y esperanzas de pequeños con algún tipo de cáncer. Escucharás con nuestra voz sus palabras y al final de cada frase nombraremos el autor. Comencemos. Le doy gracias al colegio por mi profe, mis amigos y lo mucho que he aprendido. Nicolás A los 7 años fui mi peor pesadilla, mi enfermedad. El 26 de junio me empezaron los síntomas y el 27 me encontraron la leucemia. Kevin Al otro día me mandaron al tercer piso, en un cuarto donde había dos niñas calvas. La doctora dijo que me habían puesto en este cuarto para que me acostumbrara. Silvia En el 2004 me desahuciaron. Mi mamita me dijo que tranquila, que todo iba a estar bien, pero algo me decía que no. Ahora estoy sana gracias a Dios y al cuerpo de médicos que me han apoyado en el transcurso de estos cuatro años de lucha que nunca pensé terminar. Laura Alejandro Dar gracias por lo que se vive, se tiene y se recibe, no rendirse ni perder la confianza en sí mismos, recuperarse pronto, amar y ser amados, y vivir cada día, son los mensajes que nos entregan estos cinco niños que se unen a quienes luchan día a día contra esta enfermedad. Si te gustó este video, compártelo. Que este mensaje llegue a quien necesite escucharlo. Gracias infinitas a la Revista Colombiana de Enfermería por su investigación y compilación de estos relatos. Encuentra más historias y videos de salud y bienestar en Tu Salud Guía para estar bien.